Saludemos la patria orgullosos de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar, consagrar, consagrar. De la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el salvador. Fue obtenerla su eterno problema, conservarla en su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad.